...de nuevo protagonista a los jóvenes deportistas del Cungan Sport... ...tras los magníficos resultados obtenidos en la segunda jornada... ...de la Liga Andaluza de Taegundo celebrada en Ecijai... ...donde se trajeron para Osuno un total de cuatro bronces... ...dos platas y dos medallas de oro. Los competidores que competían en cadetes se han pegado en junio... ...y los que se pegaban en junio se han pegado en senio... ...y la verdad el resultado y la veteranía se ha notado... ...de estos años atrás... ...ha sido preparatorio para el Campeonato de Andalucía Junior... ...que es el 9 de febrero... ...y la verdad que han ido con una preparación magnífica. De este modo dentro de la categoría precadetes... ...habrán Pradas, Antonio Martín, Carmen Martín y Víctor Rodríguez... ...se alzaban con el oro... ...en Junior Arcadio Rueda conseguía medallas de oro... ...y en la categoría Senior Borja Rodríguez también alcanzaba el oro... ...mientras que Alberto Fernández y Antonio Cadena... ...se llevaban la medalla de plata. En fin, el resultado ha sido magnífico... ...y yo estoy bastante contento... ...se ve que tienen, son competidores que se ven que van a tener... ...futuro en el mundo de la competición... ...y la verdad que bastante contento. La próxima cita es en Huelva, el próximo 9 de febrero... ...dentro del Campeonato de Andalucía Junior. La próxima cita tenemos el Campeonato de Andalucía Junior... ...en Sevilla, perdón, en Huelva... ...que es el día 9... ...en fin, y bueno, llevaremos solamente a Junior... ...y yo creo que hará un buen papel... ...la preparación que están teniendo es bastante fuerte... ...y...